Los accionistas de las Águilas Ibaeñas se estarán reuniendo este lunes para la celebración de su Asamblea General Ordinaria Anual en el Salón de Conferencias de su Domicilio Social de la Segunda Planta del Estadio Cibao. La Asamblea de los Accionistas de la Sociedad Águilas Ibaeñas SAS está fijada para las 11 de la mañana, en un ambiente en el que se observarán todos los protocolos vigentes obligados por la pandemia del COVID-19 que exige distanciamiento social, el uso de mascarilla y guantes. Por tales razones no se le permitirá el acceso a la prensa. Los medios de comunicación y prensa recibirán las informaciones a través de la red de comunicaciones oficiales del equipo de las Águilas Ibaeñas. El doctor Adriano Valdés Russo, presidente del Consejo Directivo Aguilucho, explicó que la Asamblea se convoca en virtud de los artículos 34, 48, 49, 50 y 59 de los Estatutos Sociales. Informó que la referida reunión se efectuará bajo los protocolos de seguridad y salud establecidos por las autoridades gubernamentales y organismos internacionales. El primer punto que se dará a conocer de acuerdo a la agenda será el informe de la gestión anual del Consejo de Administración relativo al ejercicio social que inició el 1 de abril del 2019 y finalizó el 31 de marzo del 2020. Luego se conocerá para su aprobación el inventario, cuentas y balance general del ejercicio social cerrado el 31 de marzo de la gestión del Consejo de Administración. Como punto número 3 figura, determinar la aplicación de los resultados del ejercicio de conformidad con las disposiciones del artículo 68 y 38 de los Estatutos Sociales. El cuarto en conocerse será nombrar los miembros del Consejo de Administración y fijarles su remuneración de conformidad con el artículo 38 de los Estatutos Sociales y las disposiciones legales pertinentes. Conocidas ya las personas que conforman el Consejo de Administración, se procederá a la aprobación del presupuesto necesario para operar la sociedad durante el ejercicio social en curso. El punto 7 de la agenda ordena designar los auditores externos correspondientes al ejercicio social en curso. Finalmente, el punto 8 deja el espacio para adoptar cualquier resolución relacionada directamente con los puntos del orden del día antes señalado. Sobre los poderes, también se refiere al uso de los poderes en la Asamblea General Ordinaria Anual y donde el artículo 54 dice que deben ser depositados 48 horas antes a la fecha citada. Deberán ser originales y con firmas legalizadas por un notario público en el domicilio del equipo en el estadio Cibao. Otro señalamiento que hace la convocatoria es que los proyectos de resoluciones, la lista de accionistas de la sociedad debidamente confirmada y los demás documentos exigidos por la ley y los estatutos sociales estarán a disposición dentro del plazo legalmente establecido en el domicilio social. ¿Para qué te intereses con Raquel Infante?